Tanto tiempo fue tan solo una ilusión, me rompiste el corazón Es el pasado que nada te enseñó, no aprendiste la lección Sentado en soledad, sus ojos empiezan a llorar ¿Y sus sueños dónde están? Seguro que ya no volverán Sé que es distinto ahora el momento, después del daño que tú le has hecho Pero al final no te guarda rencor Él sí se enamoró, tanto tiempo fue tan solo una ilusión No te equivoque, no es amor Es el pasado que nada te enseñó, no aprendiste la lección Sentado en soledad, sus ojos empiezan a llorar ¿Y sus sueños dónde están? Seguro que ya no volverán Sé que es distinto ahora el momento, después del daño que tú le has hecho Pero al final no te guarda rencor Él sí se enamoró ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!